Este ejercicio consiste en que un equipo va a tener que realizar este recorrido, que es pasar por el banco sueco a la pata copa, por ahí, pasar por el banco sueco y tirar la pelota, ¿vale? El otro equipo va a estar en esta línea, cada componente con un balón, y va a intentar eliminarlo mientras hacen el recorrido. El otro tiene una pelota, ¿vale? Sí, una vez que pasan del banco sueco ya no les podéis tirar, ¿vale? Pero mientras están haciendo el recorrido, ya les podéis tirar. El equipo ahí, sí, y el que consiga ese avance, tiene la oportunidad de tirar un tiro, y si lo mete, se consigue punto para su equipo, ¿vale? El equipo rojo empieza a... Tiene una pelota por persona, tiene una pelota por persona. ¡Sí, para el grupo! ¡Sí, para el grupo! ¡Sí, para el grupo! ¡Sí, para el grupo! ¡Qué imposible! ¡Que salgan los dos primeros, los valientes! ¡No una pelota! Y desde tan cerca... ¡Echa malo, Javi! ¡Echa malo, Javi! ¡Echa malo, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! Solo tenéis una herramienta. ¡En el que el Esli, el Lord no está ahí! Seguí tú que el equipa roja. Seamos los que están por los que pueden con la pelota suya. Aprovecha y cuérgate y no vaya a quedar allá a fallar! Así que vosotros vais a hacer el discurso manuales, lo vais protegiendo, pero bueno, tenéis que hacer todo la vez, tenéis que hacer todo la pelota, lo vayáis todos a lanzar primero que paso, tenéis que hacer un lanzamiento con el total. ¿Se agarra si ustedes ven aquí en Farga? ¡Braушки! ¡Bien! ¡Ay, que malo! ¡No me hagas otra vez! Por favor chicos, tiramos solo una vez, ¿vale? No sé, dale. ¡Bien! 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 Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo, ¿vale? Si os da algo que nos elimina. Esa es la que hay que saltar y ese es el banco, ¿vale? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cambio de equipo, ¿vale? ¡Falta zona! 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 y el tirado pelota lo elimino directamente ез a加rán ¡Gracias! ¡Gracias!